Dicen que él es un hombre muy bueno y muy discreto Dicen que él se llenó de caricias en secreto Dicen que él convirtió en realidad todos tus sueños Por eso él es tu dueño, por eso él es tu dueño Muchachita, acabaste de un solo golpe mi amor sincero Has cambiado mis sentimientos por el dinero Lo tienes todo pero te falta lo mejor Muchachita, ese hombre con quien tú vives hoy te ha comprado Muchachita pero que te has equivocado Porque el dinero no vale tanto como el amor Dicen que él se llevó a recorrer el mundo entero Dicen que él se llenó de caricias y dinero Dicen que él te compró una pulsera de diamante Una casa elegante, una casa elegante Muchachita, acabaste de un solo golpe mi amor sincero Has cambiado mis sentimientos por el dinero Lo tienes todo pero que te falta lo mejor Muchachita, ese hombre con quien tú vives hoy te ha comprado Muchachita pero que te has equivocado Porque el dinero no vale tanto como el amor Muchachita, ese hombre con quien tú vives hoy te ha comprado Gracias por ver el video.